¡Bienvenidos a Gran Recapta 2015! ¿Quieres vivir una experiencia compartida desde Pascual Saludable Voluntarios? ¡Pues aquí estamos! ¡Bienvenidos! Las bañeras que llegan de los supermercados, hipermercados, pues llegan al almacén de clasificación del Recapta. Aquí tenemos un voluntariado basal, que es Álvaro Basanta de Trade Marketing, OKAY. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal la experiencia? Pues como todos los años, fantástica. Muy bien, que Álvaro además ha venido con su mujer, que luego la conoceremos. Pues nada, disfrutadlo. ¡Bienvenidos! Aquí tenemos a Daniela, que es promotora, que además viene desde Montserrat a trabajar. ¿Qué tal Daniela? ¡Bien! ¡Genial! Tú eres además de las supermercados. De hacer cuatro años y seguimos colaborando. Muy bien, que Daniela además en esta ocasión no, pero cada año ha venido con su hija. Exacto, ahora está trabajando la pobre, pero bueno, colabora de otra manera. Pues nada, disfrutad Daniela, gracias. Estamos en la zona de cristal y de legumbres y aquí se encuentra nuestro jefe de logística, su mujer. Hola Alex, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal es para ti Gran Recarta? ¿Qué tal la experiencia? Cuéntanos. Muy bien, muy bien, muy divertido. ¿Cuántos años participas? Pues este es el cuarto año que vengo ya. ¿Y vienes con tu mujer siempre? Normalmente sí. Ha habido años que tuvo un crío y tal, pero no es para el metro. Ok, gracias Alex. Nada, vamos. Hola, soy Jaime Berguero y llevo seis años viniendo a participando en la recarta de alimentos y estoy en el departamento de la gerencia de casa de Valencia del Noreste. Sí, ha participado conmigo varios familiares míos también. Muy bien, gracias Jaime. Muy bien, gracias Jaime. Hola Maribel. Hola, ¿qué tal? Soy Maribel, de DM de Barcelona, de calidad pastoral. Que vengo de buscar unas cajas porque si no se nos van acabando poniendo el azúcar y todos los productos y aquí estoy en las cajitas. Muy bien, gracias Maribel. ¿Y dónde las colocas, las cajas? Las cajas ahora las tengo que colocar aquí debajo y en puestaditas para que vayan cogiendo, ¿eh? O sea, es que ellos van cogiendo. Una vez las cajas ya están completas, en este caso tenemos uno de nuestros voluntarios, que es Nacho, se encarga del azúcar. Una vez ya está guardada todo el azúcar en estas cajas, ¿dónde va? Pues en estos muelles que nos ha preparado el Banco de Alimentos y desde aquí ellos van a distribuir por grupos de alimentos a todas las entidades sociales. Fijaros cómo sacan las ballenas de alimentos que vienen de los supermercados. Los supermercados se van colocando aquí en unos palets de soporte y desde aquí los voluntarios los trasladan hasta la cinta transportadora en la que son clasificados por todos los voluntarios. Hola, ¿qué tal? Hola, Nacho. Tu equipo es, bueno, uno de los mejores implicados desde el inicio en el Gran Recapta. ¿Por qué recomendarías participar en la Gran Recogida de Alimentos? Nosotros venimos cada año porque nos llevamos mucho más de lo que aportamos. Porque estar un ratillo echando una mano, un cable a la gente que más nos necesita, reconforta más al que ayuda que a aquel que va a recibir esa ayuda. Gracias. Estas son las cajas de cartón en las que luego se reparte, se llenan de productos, pues pasta, arroz, legumbres, aceites... Luego son repartidas a todos los centros y entidades sociales necesitadas. Imaginaros la dimensión que tiene esto. Aquí ya han empezado en los primeros turnos, como es el caso de mañana, en la que Calidad Pascual participa de 9 a 1, pues para no... hasta que se empiece a coordinar y se empiece a realizar el seguimiento. Buenos días, ¿qué tal? Buen día, aquí estamos, aquí trabajando un poco con este, digamos, objetivo que es que todo el mundo tenga alimento. Y además trabajar con toda la gente, este equipo de gente tan maja, entre ellos la gente como Pascual, que hace 6 años que los produjo. Y bueno, soy la alegría de la Gran Recapta. Sin vosotros, vamos, yo no estaría aquí, ¿eh? Muchas gracias, Enric. Enric es voluntario del Banco de Alimentos. Y ya es, bueno, voluntario compartido de Pascual también. Gracias. Gracias, Enric. Para vosotros. Los bancos de alimentos los invitamos a participar en la gran recogida porque necesitamos los productos que la ciudadanía o vosotros mismos nos dais y luego ayudarnos a clasificarlos para repartirlos a las personas necesitadas de nuestro país, que son muchísimas, que están esperando este alimento. Muchas gracias por vuestra colaboración. Espero será muy funcita y veréis como también os contribuirá a haceros la vida mucho más agradable.